hoy vamos a hablar de este nuevo personaje y digo nuevo porque salió de la nada misma y ya arrasó con los grammys y se terminó de hacer famoso imponiendo su extraño look en la fiesta de los premios de la academia en 2020 en la entrega de los oscar hubo personajes extraños pero sin duda billy eilish fue uno de los más comentados su aparición en alfombra roja dejaron más dudas que certezas sobre este excéntrico personaje su look andrógeno promueve la idea entre los jóvenes que esto es algo normal a pesar de que billy eilish supuestamente es mujer hay quienes afirman que es un hombre de igual forma sea lo que sea la idea de su apariencia es no ser ni uno ni otro es este nuevo género andrógeno que tanto promueve la elite illuminati controladora así como cualquier empresa contrata nuevos empleados que mejoren el rendimiento de dicha empresa la elite illuminati hace lo mismo y diseña y crea títeres que trabajarán para ellos son las herramientas mk ultra por las cuales llegan a los millones de fanáticos de billy eilish el cantante tiene 18 años por lo tanto sus seguidores o fanáticos son adolescentes la presa más fácil para la elite adolescentes tiernos poco inteligentes dóciles manipulables y adoctrinables que seguirán al títere mk ultra illuminati lo copiarán y creerán que todo lo que hace es la nueva moda es sólo una herramienta de la elite para moldear la mente de los niños de 12 a 22 años a través de la industria musical la apariencia de billy es muy particular usa siempre ropa muy grande y excéntrica no dejando en claro si tiene un cuerpo masculino o femenino al parecer como mujer tiene algo que ocultar según billy de esta forma nadie podría opinar de su apariencia física ya que siempre se verá como una bolsa de papa no hace falta tener ningún talento cuando sos reclutado por la elite controladora musical te crean un look te arman los mejores vídeos te posicionan en los mejores rankings te crean las canciones y te llevan a todos los eventos y obviamente después te dan todos los premios es así de fácil en este informe daremos un vistazo más profundo a la nueva mascota mk ultra de la elite illuminati en la industria musical billy eilish la nueva marioneta para controlar a los adolescentes bienvenidos al nuevo amanecer déjame decirte qué haces aquí viniste por algo que sabes no puedes explicarlo pero lo sientes y eso que percibes te ha traído a mí seguro muchos se preguntarán cómo se puede ser tan fanático de esta gente y la respuesta es muy simple vivimos en un planeta de tontos ya con sólo mirar su cuenta de instagram billy tiene más de 50 millones de seguidores así que sin duda es una buena herramienta de control para la elite si hay algo que está bien en claro es que billy promueve la androginia es decir que su apariencia no sea ni femenina ni masculina es la nueva moda que trata de implantar la elite entre los adolescentes obviamente si tenés más de 40 años no vas a salir vestido así como un payaso a la calle por eso esta herramienta ataca a la juventud además de no ser masculino ni femenino billy ha mostrado en repetidas oportunidades un gusto por la apariencia reptiliana este look reptiliano a pesar de que muchos se niegan a creer en estas conspiraciones parece ser la moda ya lo vimos en osuna otro mk ultra posicionado número uno en la industria musical bailando con los seres reptilianos en el vídeo de nibiru también en la entrega de los oscar en 2020 el ojo reptiliano imponente detrás de los ganadores del premio más importante o la actriz que interpretó a la adjudicadora en john wick 3 con un gran atuendo de reptil podría dar mucho más ejemplos pero la verdad que no vienen al caso lo reptiliano está en todos lados y lo más cómico es que la gran mayoría ni sabe por qué y otros se niegan a creer que todo esto es real la cuestión es que billy dejó bien en claro para quién trabaja cuando hizo su entrada en la alfombra roja en los premios oscar en este 2020 acá lo vemos con su atuendo gigante sin mostrar ninguna forma o silueta un estilo andrógeno bien definido billy eilish no tardó en hacer la seña que deja bien en claro para quién trabaja y quiénes son sus controladores como ya saben cualquier esclavo mk ultra está obligado a hacer este movimiento de taparse un ojo lo hemos visto en infinidad de oportunidades a veces lo hacen de forma consciente y otras a forma de programación mental es decir cuando escuchan alguna palabra clave o gatillo su mente se apaga su alter se activa y hace la seña sin siquiera ser consciente como le pasó a lady gaga en una entrevista en vivo cuando el entrevistador dijo por casualidad la palabra mi dios o mi señor y la esclava mk ultra automáticamente respondió con la seña venerando a su dios controlador la idea es de que billy llegue a ser la máxima influencia de los jóvenes adolescentes a esa edad el fanatismo es súper intenso por lo tanto defenderán a su ídolo sin siquiera notar todo esto que yo estoy exponiendo estos adolescentes como billy eilish forzados a ser famosos y herramientas de control su mente tarde o temprano se quiebra y sufren grandes depresiones que luego son reflejadas en sus vídeos y letras de sus canciones en la mayoría de sus vídeos billy se ve deprimida y casi como sin ganas de cantar como que no disfruta de su éxito esto está diseñado así a propósito para demostrar el control que hay en ella contra su voluntad en este vídeo vemos cómo la manipulan le inyectan drogas la transforman contra su voluntad y literalmente es rechazada del cielo luego cae o vuelve a la tierra para servir como un ángel oscuro el vídeo es bastante demostrativo de cómo fue la manipulación para llegar a ser quien es hoy donde la élite la pone en cuanto lugar puede para promover su agenda de control a los jóvenes en todos los vídeos se la ve con una actitud desganada como puesta ahí en contra de su voluntad en otros se vuelve a repetir la manipulación sobre ella la verdad que para hacer este informe me tuve que fumar todos los vídeos de esta marioneta y no sólo descubrí que ella no tiene ningún don especial como cantante sino que tampoco ninguna virtud especial en nada es decir yo podría ser billy eilish y sería lo mismo la cantante tiene el síndrome de tourette es un trastorno neuropsiquiátrico que se manifiesta por la aparición de tics motores a los 12 años fue diagnosticada con un síndrome de tourette y aunque no es algo de lo que hable con frecuencia decidió compartirlo con sus seguidores en instagram y según ella fue para conectar con las personas que también lo tienen aprendió que muchos de sus fans lo tienen lo que le hizo sentir mucho más relajada diciéndolo el síndrome habrá sido el culpable del meme principal de los oscar 2020 con síndrome o sin síndrome este personaje dará mucho que analizar ya que la élite la llenó de premios y la expuso en el evento más grande del año recientemente para que se haga más popular y sumen más fanáticos el andrógeno reptiloide estará listo y pulido próximamente para dominar las mentes de millones de adolescentes fanáticos enfermizos veremos con qué nueva jugada nos sorprende en el próximo evento o vídeo sin más que contar los invito a suscribirse al canal y activar todas las notificaciones nunca se sabe con qué nueva jugada nos puede seducir la élite dale un like al vídeo y compartilo te mando un gran saludo y nos vemos en el próximo informe suscríbete y activa la campana también ya puedes unirte a la comunidad para ser miembro exclusivo del canal y obtener ventajas especiales si sospechas que hay algo mal en el mundo este es tu canal y